Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez que es una noticia sobre el mundo de Pokémon y bueno pues esta vez os quería traer una pequeña noticia o curiosidad en la nueva aplicación esta que salió hace mucho tiempo de Nintendo Badge Arcade me parece que se llamaba en la que bueno pues han aparecido nuevas insignias pues lo voy a traer para que al menos pues intentéis conseguir las insignias y personalicéis vuestra Nintendo a vuestro gusto entonces os puedo decir que esta semana ya hay nuevas insignias en este juego que ya sabéis que es de Free2Play el de Nintendo Badge Arcade y bueno ya sabéis que en este juego lo que consiste es en obtener insignias de las máquinas esprendedoras virtuales para decorar el menú de nuestra Nintendo 3DS o 2DS y bueno pues os puedo decir que en Europa ya tenemos 11 nuevas máquinas con insignias de Pokémon legendarios como por ejemplo Suicune, Resiran, Zekron, Kyuren o incluso Regigigas y también por otro lado también tenemos a Chicorita o a Sunker y a sus respectivas evoluciones ya sabéis a Flora, Bailiff y Meganion también tenemos pues por ejemplo también me parece haber visto un Corsola, un Clamper bueno tenemos también a Espeña Umbreon tenemos tanto Electabuzz, Electivire y Magmarine y Magmortar y creo que teníamos bueno está una máquina que es en Kyuren que bueno tiene pues la de Kyuren, Kyuren, Zekron y Resiran y luego es por las formas fusionadas de estos Pokémon que están muy chulas también por otro lado en América también tenemos aunque bueno tenéis vosotros ya sabéis que ellos tienen Europa también hay nuevas insignias especialmente con Pokémon pixelados aunque no os preocupéis que también estas pequeñas insignias así las interesantes teníamos a Arceus y a Geratina y os puedo decir que es importante sobre esta aplicación que Nintendo Beach Arcade, el japonés va a dejar de recibir nuevas insignias el día 26 de mayo del 2017 así que es de esperar también tanto que en Europa como en América también te dejaremos de recibir nuevas insignias y hagan rotaciones pues de las que ya existen ¿no? para que terminemos de conseguir todas las insignias que se han lanzado hasta ahora pero no va a haber nuevas insignias a partir del 26 de mayo del 2017 como he dicho esta semana tenemos nuevas insignias sobre el mundo de Pokémon entonces os quería informar un poquito y también pues aprovechar también y deciros que como que esta aplicación ya va a dejar de crear más insignias eso sí a lo mejor al cabo de la semana pues dice no la vuelva Animal Crossing te pone Animal Crossing, no la vuelva Pokémon y te vuelven a poner las insignias de Pokémon aunque claro si ya las has conseguido directamente te las quitarán no te aparecerán para conseguirlas ¿no? para duplicarlas y nada no os puedo comentar nada más porque era una mini noticia y bueno quería aprovechar también la noticia de que van a dejar de recibir nuevas insignias esta aplicación pero bueno también aprovecho y os informo unas cositas también sobre las insignias de Pokémon que están súper chulas y nada más ya sé lo que tenéis que hacer lo que os digo siempre así que disfrutar de esta pedazo de saga disfrutar de lo poquito que quede esta aplicación porque si no van a recibir nuevas insignias no va a durar mucho y nada más así que espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego!